Frank Gibbard y su esposa Lillian crearon un nuevo método de estudio de tiempo y movimiento sobre la forma de mejorar la eficiencia industrial. Sus estudios, pioneros, examinaron cómo la gente, especialmente los trabajadores de fábrica, realizaban sus tareas y así encontraron la manera de eliminar el movimiento perdido y aumentar la eficiencia. Frank, en 1885, año en que se graduó de la secundaria, comenzó a trabajar en la albañilería. En su segundo día, se percató de que había varios métodos diferentes para hacerlo. Pidió información al jefe acerca de esto y le dijeron que había tres técnicas, una para un día normal, la segunda era que se diera prisa para terminar una pared y el tercero era hacer lo suficiente para extender el trabajo para llenar el día. Esto le hizo pensar acerca de la mejor manera de hacerlo. Gilbert fue capaz de reducir el número de movimientos por ladrillo de aproximadamente 18 a solo 5. Él diseñó un nuevo andamiaje donde no tenías que agacharte, eliminando movimientos innecesarios. Usando su método, los albañiles podrían poner más ladrillos de pie normalmente. Fueron capaces de aumentar el número de ladrillos colocados por hora de 125 hasta 350. Y todavía volver a casa al final del día no tan cansados.